Mira lo que te traigo Son florecillas para tu manto Las llevo para contarte Para quererte, para rezarte Señora, hay mares del rocío Te traigo un cielo en los caminos Y a mi carreta con Sony Que te dé campanita bien El viento que sopla con ternura Me lleve a la laguna Donde está tu rocío Y el sol que tú pongas en el cielo Vaya guiando al romero Pa' que encuentre tu camino Señora, hay mares del rocío Te traigo mi corazón pendío De aquellos sueños que tuve desde pequeño Y que nunca se han perdido A ti rocío Te traigo los aromas de las flores del camino Te traigo mi carreta caminando entre los pinos Te doy lo que más quiero y a mi sin pecado divino A ti rocío Te traigo los aromas de las flores del camino Te traigo mi carreta caminando entre los pinos Te doy lo que más quiero Mi trocito de cielo Mi sin pecado divino El viento que sopla con ternura Me lleve a la laguna Donde está tu rocío Y el sol que tú pongas en el cielo Vaya guiando al romero Pa' que encuentre tu camino Señora, hay mares del rocío Te traigo mi corazón pendío De aquellos sueños que tuve desde pequeño Y que nunca se han perdido Y yo a ti rocío Te traigo los aromas de las flores del camino Te traigo mi carreta caminando entre los pinos Te doy lo que más quiero y a mi sin pecado divino A ti rocío Te traigo los aromas de las flores del camino Te traigo mi carreta caminando entre los pinos Te doy lo que más quiero Y a mi sin pecado divino A ti rocío Te traigo los aromas de las flores del camino Te traigo mi carreta caminando entre los pinos Te doy lo que más quiero y a mi sin pecado divino A ti rocío Te traigo los aromas de las flores del camino Te traigo mi carreta caminando entre los pinos